Música Damnificados del Cambrai 2 recibirán viviendas en San José Pinula. Arraigan a 50 empresarios vinculados al caso La Línea. Roxana Valdetti volverá a prisión. Ofrecen 5.000 plazas para vacacionistas en Feria del Empleo. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión estelar más de Prensa Libre hoy en este miércoles 14 de octubre de 2015. Les saluda Alex Rojas y juntos haremos un breve recorrido con las noticias más importantes. Y es que 50 empresarios implicados en el caso La Línea quedarían arraigados luego que la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitara esta medida el juez de mayor riesgo B. 50 empresarios implicados en el caso La Línea quedaron arraigados este miércoles luego de que el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Galvez, resolviera dar con lugar la petición del Ministerio Público. Entre los señalados de tener vínculos con la estructura de defraudación aduanera, hay importadores guatemaltecos y coreanos, de quienes se sospecha habrían pagado soborno a los integrantes de la línea. En tanto, la fiscal general Telma Aldana reveló que habría más de 1.500 empresarios quienes habrían participado con la estructura. Por este caso, los exgobernantes Soto Pérez Molina y Roxana Valdetti guardan prisión preventiva, al igual que otros exfuncionarios. Con información de Glenda Sánchez, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. Y la exvicemandataria Roxana Valdetti deberá regresar a la cárcel Santa Teresa mañana jueves. Así lo resolvió el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Galvez, tras conocer el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses sobre su estado de salud. Roxana Valdetti volverá a la cárcel para mujeres Santa Teresa, según resolvió este miércoles el juez Miguel Ángel Galvez, tras conocer el informe sobre la salud de la exvicepresidenta presentado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inasif. En la audiencia de esta mañana, el juez de mayor riesgo B ordenó el egreso para este jueves de Valdetti del Centro Médico Militar, en donde se encuentra recluida desde el 11 de septiembre último, debido a que era necesario que le retiraran un catéter colocado antes de su detención. Según el informe del Inasif, la exfuncionaria puede seguir un tratamiento ambulatorio y ese instituto deberá realizar una nueva evaluación a Valdetti la próxima semana. La exvicepresidenta ha sido evaluada en tres ocasiones. Valdetti fue ligada a proceso por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo, por su vinculación a la estructura delictiva La Línea. Con información de Manuel Hernández y Glenda Sánchez, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. Y el modelo de las viviendas que se les otorgará a los afectados del Cambrai II ya están definidas. Los damnificados ya conocieron el área que el gobierno edificará para que retomen sus vidas luego de esta tragedia. Los damnificados del Cambrai II conocieron hoy el área y el modelo de las viviendas que el gobierno edificará para que retomen la normalidad de sus vidas luego de la tragedia. La vivienda que los vecinos recibirán contará con sala, comedor, cocina, tres dormitorios, baño, lavandería y parqueo para un vehículo. El techo será de losa para que los beneficiarios puedan construir un segundo nivel. Las residencias tendrán 50 metros de construcción en un terreno de 6 metros por 15. Las residencias estarán ubicadas en el kilómetro 26.5 Jurisdicción de San José Pinula y su construcción será de 6 metros por 15. 150 viviendas serán construidas y el costo total de la obra será de 20.105.000 quetzales. La urbanización contará con calles asfaltadas, un monumento a las víctimas del Cambrai II, una cancha polideportiva, un salón social, área de juegos y una guardería. A 300 metros de este terreno se prevé la construcción de la Escuela de la Colonia, el Centro de Salud y una iglesia. La construcción podría comenzar en tres semanas y concluir antes que Alejandro Maldonado Aguirre entregue la presidencia. Con imágenes de Álvaro Interiano e información de Carlos Álvarez, reportó para Prensa Libre Hoy, Gabriela López. Y 5.000 plazas para vacacionistas en la Feria del Empleo organizado por el Ministerio de Trabajo y que finalizará el viernes próximo. Al menos 32 empresas ofrecen más de 5.000 plazas para vacacionistas en la Feria del Empleo organizado por el Ministerio de Trabajo y que finalizará el viernes próximo. El evento se realiza en la séptima avenida 3-33, zona 9, edificio de ese ministerio. La recepción de papelería se inicia a las 9 horas y las 16 horas finaliza. La actividad reúne compañías del sector de comercio, servicio, banca, industria, hoteles y restaurantes. Alejandra Aguilar, coordinadora del Servicio Nacional de Empleo del referido ministerio, afirmó que la mayoría de plazas son fijas y que pueden aplicar jóvenes y adultos hasta 50 años. Con información de Guillermo Ramírez e imágenes de Estuardo Paredes, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Maxul. Y en nuestro segmento departamental, autoridades del Hospital Nacional de Chiquimula suspendieron las cirugías electivas debido a la escasez de insumos, lo que complica la salud de los pacientes que deben ser intervenidos quirúrgicamente. Luego de una reunión de autoridades en la gobernación departamental de Sololá, se acordó que este jueves, Pedro Juracán, concejal primero de Concepción Sololá, asumirá el cargo de alcalde luego de que el domingo último fuera linchado el jefe Edil Basilio Juracán Lejá, quien fue sindicado del ataque armado en contra de un excandidato a la alcaldía. El nuevo alcalde tomará posesión en medio de un clima de tensión, luego de los disturbios que causaron la quema de tres viviendas y tres vehículos. Además, dos mujeres murieron en el ataque contra el excandidato. Pedro Juracán afirmó que trabajará por el desarrollo del municipio y que su objetivo es lograr la armonía entre los pobladores. La crisis que afecta al Hospital Nacional de Chiquimula obligó a que las autoridades suspendieran las cirugías electivas, lo que pone en riesgo la salud de decenas de pacientes. Carina Espino, directora del hospital, indicó que debido a las carencias, a partir de este miércoles suspendieron las operaciones programadas y atenderán solo emergencias. Agregó que también carecen de alimentos y no cuentan con recursos para comprarlos y suplir la necesidad de los pacientes. Con información de corresponsales, reportó para Prensa Libre Hoy, David Castillo. En nuestro segmento internacional le damos los detalles del por qué el Papa Francisco pidió perdón por los escándalos recientes en Roma y el Vaticano. El Vaticano. El Papa Francisco pidió este miércoles de forma inesperada perdón por los escándalos recientes en Roma y el Vaticano, tras controversias por la homosexualidad de varios importantes prelados. Ante los miles de peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro para asistir a la audiencia general, el Papa pronunció su doloroso mea culpa, palabras que no formaban parte del discurso preparado. Quisiera, en nombre de la Iglesia, pedirles perdón por los escándalos recientes que tuvieron lugar en Roma y en el Vaticano. Les pido perdón, dijo el Papa Francisco. Israel. Israel comenzó este miércoles a instalar puestos de control en los accesos a los barrios palestinos de Jerusalén Este en un intento de detener la actual ola de ataques contra ciudadanos israelíes. Horas después, la policía israelí anunció haber matado a dos agresores con cuchillo en dos intervenciones diferentes en Jerusalén. La nueva ola de violencia ha causado desde el 1 de octubre siete muertos entre los israelíes y unos 30 entre los palestinos, entre ellos varios autores de ataques cometidos, sobre todo con arma blanca. Estados Unidos. Más de 15 millones de personas vieron el primer debate demócrata de la campaña presidencial del 2016, un récord para el partido, aunque nueve millones por debajo del primer cara a cara republicano, según la cadena estadounidense CNN. En el enfrentamiento que tuvo lugar ayer en Las Vegas, entre la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el senador independiente Bernie Sanders y los otros tres precandidatos, tuvo 15.3 millones de espectadores, superando las expectativas. Hillary Clinton mantuvo la calma y el temple frente a los dardos de sus oponentes, sobre todo en política exterior, y asumió su rol de gran favorita durante el primer debate de las primarias demócratas. Y es así como hemos llegado al final de nuestra emisión estelar de Prensa Libre Hoy. Gracias por acompañarnos y recuerde que mañana estaremos con ustedes en nuestro primer avance noticioso a las ocho de la mañana. Tenga buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!